¡Emilio! ¡Ven! ¡Emilio, ven! ¿Qué? ¿Qué te gusta la tía? Tiene gana triste. ¿Te gusta la gana triste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te diste vivir? ¿Ah, te gusta la gana triste? ¡Sí! No, tenés que hacerte vivir, hijo. ¡Sí! Tiene gana triste, sí. ¡Ah, te puse una cara triste! ¡Sí! ¡No, pues son malos! ¡Sí, pú! Ya, te amo. Trate de acostarte, te amo. ¡La cara triste! ¡Te amo! ¡La tía le puso una cara triste! ¿Te puso una cara triste? ¡Sí! ¡Uy, chay! ¡Más! ¡Ya, Anim! ¡Ya! ¡Mira, mira, mira ya! La tía le puso una cara triste a Emilio porque hizo su pipí. Esto se lo vamos a guardar cuando te digo la polola, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí, viste! ¡Chau, chau niño, dile! ¡Chau, niño! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ja, ja!